Mi querido amigo, continúo en esta rueda de prisa y me olvidé de hablar del lugar increíble que hemos visitado el día de hoy. Si tú no sabes a dónde llevar a tu pareja para engreirla, Ibiza. Si no sabes con dónde ir a tus causas después de un sábado por la noche, Ibiza. O simplemente darte un rico gustito que tu barriguita te pregunta, Ibiza. Y a mi lado está la hermosa dama, la gerente encargada, corazóncito para que el público te conozca. ¿Tu nombre, mi amor? Hola, soy Carla, Carla Almonacid. Bienvenidos, bienvenidos a Ibiza. Esta es su casa y apoyando siempre el producto huancaíno. Me han comentado que ustedes no solo venden comida ni tragos, no brindan una experiencia. Coméntame, ¿cómo es eso? Exactamente, nosotros queremos dar un plus en Huancayo donde vendemos platos de fondo, piqueos, aperitivos. Pero también les ofrezamos música en vivo. Los fines de semana tenemos más de ocho horas de música en vivo con Daniel Destón, Bizarro, Banda Completa. Y ahora nuestra banda Ibiza que nos comparte un poco de todo lo que es salsa, merengue. Y podemos bailar y relajarnos un poquito. ¿Vos está variadito, variadito? Variadito para todos los gustos. Corazoncito hermoso, ¿desde qué hora atiendes? Si quiero llevar alguna amiga por ahí, ¿de qué hora te encuentro? Claro que sí, Ibiza está abierta todos los días, de lunes a sábado, desde las cinco de la tarde. Los esperamos siempre con toda la cordialidad del mundo y viven una nueva experiencia en Ibiza. Ya lo escuchaste, viven una nueva experiencia, hermano. Llévalo, engrígela, sácala al cine, llévala a pasar, pero sobre todo, llévalo a los mejores lugares. Sin más que decirte, tu causa, el Chelo Tunes Viajero se despide. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.